¡Muy buenos días! Y son muchos los temas que tenemos esta mañana para conversar con el Ministro de Economía, economista Mario Vergara. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar aquí. Hoy es noticia y se conoció ayer lo que hizo desde la unidad de deuda pública de nuestro país. ¿Cuál es el resultado de los bonos globales? ¿Y le puede explicar a la teleaudiencia qué es esto y qué representa para el Uruguay? Bueno, en realidad es una presencia más o menos continua que el Uruguay tiene en los mercados de deuda voluntaria a nivel global, en donde el país emite bonos, emite instrumentos, títulos, que procuramos sean a largo plazo, a las menores tasas posibles y en las mejores condiciones en general financieras posibles. En esta oportunidad lo que se hizo fue emitir un título al año 2050, o sea, estamos sin duda estirando el plazo promedio de la deuda uruguaya, tener un horizonte que es bien de largo plazo, ¿verdad? Un horizonte de 36 años para adelante, por un monto global de 2.000 millones de dólares, que no es todo colocación neta de títulos, no es todo plata fresca que estamos saliendo a buscar en el mercado, sino que un componente va a ser, sí, de nuevo dinero, de plata fresca que estamos recibiendo, con la emisión de nuevos títulos, y otro componente, más de la mitad, en realidad, es canje de títulos que el Uruguay ya tiene emitidos, ¿verdad? Pero que tienen vencimientos menores, entonces en esta operación lo que hacemos es estirar el vencimiento de esa deuda. La tasa de interés está a penitas por encima del 5% en dólares, con lo cual creemos que estamos haciendo una operación realmente muy saludable para lo que ha sido en general el manejo muy prudente, muy profesional, muy adecuado del endeudamiento del país, ¿verdad?, en los últimos años, o sea, creo que es una buena noticia, reafirma lo que ha sucedido hace poco de la calificación de riesgo de Uruguay, que es vista por las calificadoras de mejor manera, y esto es uno de los resultados. ¿Cuándo se van a conocer los resultados? Ahora en la mañana, ya están cerrándose los últimos números para definir básicamente el único número que falta, que es cuál es el componente de nuevo dinero y de bonos canjeados, y de los bonos canjeados, bueno, de qué vencimientos, qué emisiones, cuáles efectivamente son los bonos que nos dan a cambio de este nuevo bono. Le cambio de tema. Por estas horas hay un paro de 24 horas de los trabajadores de juegos de azar. Se oponen al proyecto que el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Señalan que, lejos de ser la regularización del juego, se va hacia una privatización encubierta. ¿Cuál es la visión desde el Ministerio de Economía? Bueno, desde el arranque, el proyecto lo que hace es ratificar el monopolio de los juegos de azar por parte del Estado. Todos sabemos que el tema de los juegos de azar y las apuestas son un vicio social, pero que efectivamente existe y que, por lo tanto, el Estado tiene que tomar las riendas de toda la regulación de los juegos, tiene el monopolio que se ratifica en el proyecto de ley y, por lo tanto, difícilmente puede verse como una intención privatizadora de nada. No está en la intención de nadie, además, ir en esa dirección. De hecho, lo que el Estado sí hace en la administración de su monopolio es, sí, otorgar permisos o concesiones, como ha sucedido en el caso de algunos casinos, en el caso de todas las operaciones de juegos que maneja la banca de quinielas, en fin. O sea, ya hay en el país, por razones históricas y por razones asociadas a inversiones, participación privada, pero que siempre sobre la base del control del Estado, del ejercicio de ese monopolio del Estado que está ratificado, reitero, desde el arranque mismo de este proyecto de ley. Se maneja así, y para ser bien claros, que aquí el proyecto lo que procura es una reorganización institucional saludable. Hoy por hoy, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, hay dos direcciones, la dirección de casinos y la dirección de loterías y quinielas. Pero ambos tienen roles confusos en cuanto a que son, a la vez que reguladores y fiscalizadores, también son explotadores del juego. Hay una confusión de roles en un corte entre un tipo de juego y otro que no hace a la cosa. Lo que se está haciendo en el proyecto es separar lo que hay que separar, que es la regulación, el control, la fiscalización por un lado y la explotación del juego por otro. Y por eso es que el proyecto propone una dirección en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, como están hoy las otras, que sea la reguladora y la fiscalizadora y un servicio descentralizado que sea el que explote, el que represente la explotación de los juegos por parte del Estado. Los funcionarios reclaman que se queda sin control parlamentario a partir de este nuevo proyecto de ley. ¿Es así? No, porque en realidad no hay demasiada innovación con respecto en ese sentido a lo que sucede hoy, porque en realidad las autorizaciones que se asocian a las explotaciones mixtas de casinos o a los nuevos juegos que adoptan variantes sobre la quiniela y demás que se maneja en la banca de quinielas, etc. Hoy por hoy son tipos de autorizaciones y variantes que se autorizan desde las propias direcciones. O sea que uno no va al Parlamento a autorizar los nuevos juegos que son variantes de la quiniela, etc. Lo que sí, sobre ese punto, porque esto es un proyecto y yo creo que como todo proyecto en el Parlamento va a discutirse y en realidad lo que realmente a nosotros nos parece relevante es esta reorganización institucional de la que hablaba. Sobre algunos otros aspectos del proyecto, yo creo que va a haber discusión, va a haber y puede haber algunas modificaciones. Respecto, por ejemplo, a esas afirmaciones que se señalan que finalmente se va a terminar legalizando la presencia de los tragamonedas tanto en bares como almacenes. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, yo lo que digo ahí es que eso va a ser seguramente, eso no está incluido estrictamente en el proyecto, pero es un punto que seguramente va a estar discutido a nivel parlamentario y será el Parlamento de alguna manera el que dirima si se va en esa orientación o no, en el sentido de que hay una realidad también, se habla de que hay por lo menos 15.000 máquinas que operan de forma ilegal, que también está claro de que no hay una contrapartida de delito en el cual la administración de justicia pueda basarse para incautar y penar ese juego ilegal. De hecho, ha pasado que va la policía, se incautan las máquinas, pero después el juez no tiene herramientas jurídicas y terminan devolviéndose las máquinas, en fin. O sea, yo tengo la sensación de que algo hay que hacer para dirimir este asunto. El proyecto de ley sí incluye la generación, la tipificación de un delito asociado al juego ilegal, porque si se ratifica el monopolio del Estado tiene que tener también esa contrapartida, pero si se va en la dirección de cuánto regularizar esa situación o no, es algo que va a surgir estrictamente de la discusión legislativa y bueno, obviamente como administración vamos a estar atentos a eso, a dar nuestras opiniones, pero seguramente va a ser del equilibrio parlamentario que surja el punto exacto. Sobre el punto anterior también de las autorizaciones, yo creo que quizás en la crítica hay un punto correcto, que es que quizás en el diseño de este regulador por un lado y explotador por el otro en la órbita estatal, y dado que el regulador es una dirección y por lo tanto una organización con una cabeza única, digamos, no es un directorio sino un director, quizás otorgar a un director la posibilidad de autorizaciones sea un poco excesivo, o sea, uno cuando empieza a analizar un poco este diseño lo puede ver en esos términos y por lo tanto yo creo que en la discusión parlamentaria puede surgir la posibilidad de que eso, en lugar de ser un director el que defina eso, se dé en la órbita del Poder Ejecutivo y por lo tanto que no solamente participe la dirección sino también el Ministerio y el Presidente, o sea, la voluntad del Poder Ejecutivo en su conjunto. Y respecto a los juegos online, porque eso es algo que, bueno, preocupa a los empresarios. Bueno, claro, digamos, no es algo que surja del proyecto, en el sentido de que los juegos online en muchos casos ya hay una realidad y es una preocupación de cómo administrar y cómo regular eso que es absolutamente global, generalizada, ¿verdad? Y todos sabemos que las herramientas en el terreno de la Internet son bastante limitadas como para efectuar demasiados controles, restricciones, limitaciones. Este es un tema que hay que entenderlo mucho mejor de lo que todavía lo entendemos y yo diría que estamos en etapas muy primarias para saber cómo esto va a impactar y cómo va a poder ser administrado y regulado. Es una preocupación global, no tiene estrictamente que ver con nada del contenido de este proyecto. Es una preocupación que surge del desarrollo tecnológico y por lo tanto del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, en este caso para el desarrollo de los juegos de azar. ¿Quiere decir que el Ministerio de Economía estaría de acuerdo con esta modificación que implica que las autorizaciones no solo dependan de la dirección, sino que dependan del Poder Ejecutivo? Creemos que es un camino correcto, o sea que en el marco de la discusión parlamentaria si avanzaran en esa dirección no tendríamos mayor inconveniente. Son muchos los que señalan que el tema inflación, costo de la vida, se ha colado en la campaña, empieza a discutirse de cara a octubre. Jorge, ¿cómo está observando el Ministerio de Economía que ha dicho, bueno, la inflación, usted ha dicho, bueno, la inflación no va a ser fácil de bajar, que desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno se han tomado un conjunto de medidas. ¿Cómo está observando? ¿Por qué es que el país está caro? Bueno, en primer lugar, lo que algo no hacemos es analizar el tema de la inflación y de los precios en el contexto de la campaña electoral. Primero que no vemos que sea realmente un tema caliente de campaña, porque si no, obviamente habría que mirar en el largo plazo y ver la evolución de la inflación y ver cómo estamos parados hoy en términos de inflación comparado con 50, 60 años previos. Pero yo creo que la preocupación es genuina desde el punto de vista de la sociedad y del proceso macroeconómico y no de la campaña electoral. La inflación es uno de los elementos hoy que más preocupan en lo que uno ve de un proceso saludable del desarrollo económico del Uruguay de la última década y está dos puntos por encima del rango objetivo que entre Ministerio y Banco Central se determina. Y tiene una explicación razonable, lo hemos dicho varias veces, hay presiones inflacionarias que vienen en sí del exterior que hoy por hoy pasan por mantener precios de lo que nosotros exportamos altos y que no ceden, porque en algún momento pensamos que iban a bajar un poco, no están bajando, y un fortalecimiento del dólar, de la unidad de medida. Hoy el tipo de cambio en Uruguay está prácticamente un 25% por encima que hace un año. Por lo tanto, de lo que uno exporta y cómo eso después se traduce en los precios domésticos, hay presiones inflacionarias que vienen del exterior. Cuando el precio de la carne se mantiene o sube y el dólar sube significativamente, bueno, eso se traduce rápidamente al precio interno, digo, a la carne de cualquier otro rubro. También hay una situación de demanda doméstica que decimos que es firme, pero que no nos preocupa tanto en la medida en que no es una demanda que esté siendo impulsada, que no tenga el combustible del crédito, que la gente no está tomando esencialmente crédito de manera desmedida para consumir, sino que el consumo está financiado de manera mucho más genuina por lo que ha sido la acumulación de mejoras de ingresos de los hogares en los últimos 8 o 9 años. O sea que, entonces, del lado externo hay presiones inflacionarias con una fuerte demanda con altos precios afuera, del lado doméstico hay una fuerte demanda derivada de que los uruguayos empezamos a consumir un poco más después de haber estado varios años con el cinturón un poco más apretado, y además es una economía que está llegando cerca de sus límites de capacidades productivas. Lo que los economistas llamamos pleno empleo, digamos, tenemos la tasa de desempleo más baja ya de manera sostenida por 3 o 4 años, y comenzamos a ver algunas restricciones de oferta en varios sectores. Hoy nos exportamos más carne, más soja, más arroz, más lácteos, porque no hay más. Hay analistas que señalan que actualmente... No, que todo ese combo de mucha demanda de afuera, mucha demanda de adentro, y la oferta en sus límites es de manual, digamos, que los precios suban. Creemos de todas maneras que hay una situación bajo control, que va a ir generando además un proceso de convergencia hacia una tasa más baja, que es la deseada, pero lo que sí decimos es que esa inflación no va a ceder fácilmente, sino que va a llevar un tiempo para que ese proceso converja al rango objetivo. Hay analistas que señalan que hay salarios que están por encima de la inflación, que eso se acordó en los consejos de salarios, que eso fue un error, aceptar que estuvieran por encima de la inflación, porque a la vez eso se traslada a los precios, y que a la vez en muchos sectores incluso están por encima de la inflación con una baja productividad. Bueno, en primer lugar hay que recordar que en los consejos de salarios negocian trabajadores y empleadores, ¿verdad? El gobierno o el Estado tiene un rol subsidiario y solo tiene un rol más significativo cuando no hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, lo que ha sucedido en una ínfima proporción de todos los consejos de salarios. O sea, los salarios que se acuerdan en los consejos de salario en el 90 y pico por ciento de los casos son de acuerdo bipartito entre trabajadores y empleadores. O sea que difícilmente pueda pensarse que sea una política de gobierno la que esté presionando a salarios demasiado altos. Pero cuando uno ve la evolución del salario real en todos estos años, el salario ha crecido de manera significativa, como ha crecido la economía y como ha crecido la productividad media de la economía. Por lo tanto, nosotros no vemos que a nivel macroeconómico los niveles salariales se hayan despegado ni del crecimiento de la economía ni del crecimiento de la productividad. Después cuando uno va sector a sector puede haber distintas realidades, por supuesto, pero a nivel de lo que es el análisis de inflación, esto tiene que verse a nivel agregado, a nivel macroeconómico, a nivel, digamos, promedio de la economía. Y de ninguna manera creo que se puede plantear que el salario real ha subido de manera desmedida con respecto a lo que ha crecido la economía y la productividad. Reitero, en algún sector puede estar pasando que por distintas razones la productividad no haya crecido o se haya reducido, pero también son esos mismos empresarios y trabajadores los que acuerdan los aumentos salariales. Permítame poner un ejemplo en el caso de la construcción. Voy a dar números muy gruesos y pueden tener, obviamente, algunos errores, pero creo que la pintura es adecuada. En la construcción, en buenos momentos, ocupaba 50.000 personas. En los últimos tiempos trabajan 70.000 personas en la construcción. O sea, hay 20.000 nuevos trabajadores que de repente, de esos 20.000, los últimos 10.000, por decir algo, no tienen la experiencia y las capacidades acumuladas que tienen los trabajadores tradicionales de la construcción. Entonces, en términos de la productividad media, en la construcción se puede estar dando un descenso de la productividad. Pero que es algo que está esencialmente determinado por el hecho de que es una industria que se ha expandido sustancialmente y que está haciendo proyectos de todo tipo, tanto en el sector privado como en el sector público, que requieren de esa mayor cantidad de mano de obra. O sea, que es un proceso también bastante natural. Uno no entra al sector de la construcción y pasa a ser hiperproductivo con toda la experiencia y las capacidades acumuladas de un día para el otro. Aún así, es un sector que en la negociación entre trabajadores y empleadores acordó aumentos salariales realmente significativos, cosa que fueron incluso de discusión pública en su momento. O sea que creo que también hay que alinear los discursos entre lo que sucede en cada industria, cómo se negocian los salarios. Pero reitero, desde el punto de vista macroeconómico, no vemos ningún desborde desde el punto de vista salarial que explique, digamos, los temas inflacionarios. La última, independientemente de quién sea el gobierno, ¿qué desafíos mencionaría usted para 2015 en adelante? Bueno, esta es una economía que ha crecido mucho, que como decíamos estábamos llegando a los límites de nuestras capacidades. Por lo tanto, los desafíos tienen que ver con cómo desarrollar más capacidades para que eso no se transforme en un cuello de botella del crecimiento y el desarrollo. Y por lo tanto, creo que en el cortísimo plazo uno podría decir, bueno, que la inflación converge al rango objetivo y ahí la pintura gruesa de la economía uruguaya luciría muy saludable. Pero desde el punto de vista más estructural, desarrollo de capacidades físicas, y eso tiene dos componentes. Continuar con un proceso sano y creciente de inversiones en el terreno productivo, algo que ha cambiado, que ha renovado el país, ¿verdad? En el sentido de lo que eran las tasas de inversión doméstica y extranjera hasta el año 2005, 2006, y lo que es ahora, son dos mundos diferentes. Inversiones que no necesariamente siempre el sector privado va a ser de moto propia, que tienen que ver con temas de infraestructura, en donde ahí el Estado tiene un rol también importante, tanto desde la inversión pública directa como desde los procesos de participación, concesiones, etc. O sea que inversión productiva, inversión en infraestructura para seguir generando capacidades en el capital físico y obviamente la otra pata que es la del capital humano, o sea, todo el proceso educativo, pero sobre todo también educativo en el sentido de aplicable a los procesos de producción. La formación de los trabajadores. La formación de los trabajadores, la tecnificación, creo que este impulso, el impulso obviamente que da el plan Ceibal y el acercamiento y la conectividad al mundo es importante en este sentido, y también el mayor énfasis hacia la educación técnica. O sea, yo creo que algunas puntas ya se están viendo, pero obviamente ahí hay un desafío de toda la sociedad, que es reformular de manera más integral la visión del sistema educativo, justamente para que la generación de capital humano no se transforme en el límite, en el cuello de botella para continuar el proceso de crecimiento. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo, volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece. El gusto fue mío. Gracias.